Noticiero El Vigilante Acá traemos las últimas noticias del sistema financiero de Guatemala. El Banco de Guatemala actualizó el tipo del cambio del quetzal frente al dólar este martes 21 de noviembre de 2023. El tipo del cambio del quetzal frente al dólar para este martes quedó en 7 quetzales con 82.52.4 centavos. Se registra una variación del 0.00213 para este día. Noticiero El Vigilante Noticiero El Vigilante